Vamos a retomar la información del incendio que se originó hace unos momentos en la zona 7, en la colonia Saquertia específicamente. Ya nuestro compañero Marvin García se encuentra en el lugar para ampliarnos más detalles. Adelante. Los televidentes, en efecto, es en la colonia El Amparo, donde se registró en un segundo nivel este conato de incendio, donde los bomberos municipales fueron alertados y controlaron las llamas, evitaron que se propagara hacia otros sectores. Acá está la propietaria, coméntenos cómo se dio este incendio. Sí, muy buenos días, disculpen. Yo soy la propietaria, pero yo estaba aquí abajo, mi hijo me encendió la estufa de la parrilla y agarró fuego, luego cayó el fuego en la leña que había ahí y había una cortina aquí, entonces agarró fuego de ahí, agarró la bodega, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, no fue tan grande el incendio, pero sí, si no hubiéramos... ¿Qué lo generó? Luego se había agarrado fuego la vicenda porque ya iba el fuego para arriba, que como había un... Tengo una lámina lisa ahí y entonces eso fue lo que agarró fuego, ¿verdad? ¿Qué provocó eso? ¿Fue un cortocircuito? No, 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 fue que mi hijo puso fuego ahí, siempre me han puesto fuego ahí, pero yo le dije todavía hacerlo allá abajo. No, aquí como hay bastante leña, que hacerlo aquí, me dijo un dulce que iba a hacer. Y entonces él estaba abajo y si hubiera estado, ¿qué? No hubiera permitido, pues hubiera visto. Pero lamentablemente se fue para abajo y oí el ruido, luego oí un ruido feo, entonces dije, ¿qué será eso? Pero yo pensé que eran las otras personas que salieron conmigo, pero no de ahí cuando vi el humo ajal que estaba saliendo. Entonces fue cuando yo subí rápido inmediatamente a ver qué estaba pasando, ¿verdad? ¿Había gente acá adentro? Sí, pero allá en el fondo, pero ellos no se habían dado cuenta tampoco. Cuando vieron, dijeron, ¡ay, se está quemando! Ahí dijeron, ¡ay, Dios mío! Dije, ¡ay! Fue cuando dije a mi hijo que trajera agua. ¿Qué es lo que perdió acá? ¿A qué se le quemó? Pues gracias a Dios no fue nada grande, nada de valor, pues quiero decir, mi hijo lo que tenía era leña todavía un poco ahí y aparte los envases que tenía embolsados ahí porque no lo había ido a dejar y entonces eso agarró fuego. Y el susto, sobre todo. Y el susto, sí, el susto. Muchas gracias, señor presidente. Ya han escuchado parte de las declaraciones de la propietaria. Vamos a tratar también de conversar con los bomberos municipales. David de Robles está con nosotros para que nos pueda contar el trabajo que realizaron acá este cuerpo bombero. Gracias, sí, buenos días. Queremos informar que bomberos municipales fueron trasladados hacia esta dirección, la colonia Lamparo 2, específicamente donde vecinos indicaban que una vivienda se encontraba en llamas, por lo que bomberos municipales de inmediato trasladan máquinas contra incendio al lugar. Afortunadamente, a la llegada de los elementos, el siniestro ya estaba siendo controlado por los vecinos también, quienes ayudaron a controlarlo. Gracias a Dios no se reportan víctimas en este siniestro, por lo cual únicamente pérdidas materiales. ¿Son dos motobombas las que...? Dos motobombas son las que se trasladaron hacia el lugar. Afortunadamente, pues ya los elementos terminaron el descombramiento del lugar y se retiraron no reportando víctimas en el siniestro. Gracias. Han escuchado ustedes, es parte de esta emergencia que se ha registrado, colonia Lamparo, acá en la zona 7 capitalina. Usted lleva las imágenes de cómo han quedado los escombros acá de este incendio que se registró. Esto porque, de acuerdo a la propietaria, indicaron que habían realizado fuego acá en este segundo nivel, pero siempre lo habían realizado, pero esta vez no contaron con que las llamas llegaran a la leña que tenían ellos en este sector y así como el producto desechable que se encontraba en este sector. Así podemos nosotros indicar que ha finalizado y han controlado el siniestro. Imágenes de Marlon Hidalgo. Soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Excelente, Marvin. Muchas gracias por la información. Aquí observamos entonces que afortunadamente solo se registraron daños y pérdidas materiales. Las personas que se encontraban en el interior lograron salir a tiempo para evitar una verdadera tragedia. Hay que tener mucho cuidado cuando manipulemos este tipo de materiales y sobre todo este tipo de fuego porque creemos en algún momento que tal vez realizar esta fogata o estas acciones en algún lugar tal vez no puede ser tan peligroso, pero no sabemos en qué momento la situación se nos puede salir de control y podemos terminar perdiéndolo todo como sucede en este caso en la zona 7 capitalina. Ya los socorristas llegaron al lugar rápidamente en conjunto con los vecinos, lograron poner la situación en orden, lograron controlar las llamas para evitar que esto se propagara a viviendas aridañas. Así que la recomendación es que tengan por favor mucha pero mucha precaución con todo lo que usted vaya a manipular, principalmente si hay gas propano en su vivienda. Una pausa, volvemos enseguida.